Es un aplauso muy fuerte para nuestra primera dama, para nuestro alcalde, quienes hacen posible quienes hacen posible que este tipo de eventos sean una realidad. Felicitar a todos los rectores, agradecer a la Secretaría de Educación por la meta que cumplió Pasto con Coldeportes Nacional. El haber superado la meta fue un trabajo arduo de todo el equipo de trabajo de Pasto Deporte. Gracias a ellos porque hoy es una realidad que Pasto sea una ciudad donde prime el deporte y a través de él la sana convivencia. Felicitar a todos los equipos que van a ser parte de esta competencia deportiva. Desearle muchos éxitos a todos y que prime el juego limpio en cada uno de los eventos en los cuales participemos. Felicitaciones a todos y muchísimas gracias. Espacio que permite el sano esparcimiento, la participación y la competencia deportiva, así como la integración y el rescate de valores, la amistad, el hábito de estilo saludable. Felicito a todas las delegaciones que con su responsabilidad y compromiso permiten hacer realidad este evento. Agradecemos su disposición e interés en hacer parte de esta importante participación. A nivel nacional se superó en 160% la meta de inscripción. Felicitamos a la doctora Claudia Cano, directora de Pasto Deportes y a su equipo de trabajo, que por su compromiso y realmente como siempre ha demostrado su liderazgo en la organización de eventos deportivos. Gracias señores rectores y a los señores profesores por permitir a los niños y a los jóvenes tener y poder utilizar una buena utilización de este tiempo libre. Los felicito muchachos porque definitivamente ustedes demuestran con esta participación ser unos mejores ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.